Oración tradicional final del mes de María En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, Madre de Jesús, nuestro Salvador y nuestra Buena Madre, nosotros venimos a ofrecerte, con estos obsequios que colocamos a tus pies, nuestros corazones deseosos de serte agradable, y a solicitar de tu bondad un nuevo ardor en tu santo servicio. Dígnate a presentarnos a tu divino Hijo, que en vista de sus méritos y a nombre de su Santa Madre, dirija nuestros pasos por el sendero de la virtud. Que haga lucir con nuevo esplendor la luz de la fe sobre los infortunados pueblos que gimen por tanto tiempo en las sinieblas del error. Que vuelvan hacia Él, y cambien tantos corazones rebeldes, cuya penitencia regocijará su corazón y el tuyo. Que convierta a los enemigos de su iglesia, y que, en fin, encienda por todas partes el fuego de su ardiente caridad, que nos colme de alegría en medio de las tribulaciones de esta vida, y de esperanzas para el porvenir. Que tu amor de madre atraiga muchos corazones a la iglesia, y que, en fin, cada uno de nosotros se transforme en un testimonio vivo de la auténtica caridad que tu Hijo Jesús nos vino a enseñar. Que tu presencia nos llene de alegría, y que, en medio de los desafíos de esta vida, encienda con fuego nuestros corazones, para ser instrumentos de tu amor, nuestros hogares, en nuestros trabajos, y en el mundo entero. Amén. Ahora, para complementar esta oración, hacemos un Padre nuestro, un Ave María, y un Gloria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En mayo, los cristianos celebramos con gran devoción, el mes de la Virgen María. Con una simple oración, regalamos a la Virgen María, nuestro corazón. En esta ocasión, te damos a conocer la oración final, de mes de María, para rezar, a la Madre de Jesucristo. Si te gustó el video, regálanos un me gusta, y suscríbete a nuestro canal. El Señor, te bendiga. ¡Gracias!